¿Sabías que el chicle más antiguo del mundo tiene más de 5.000 años de existencia? Por esa razón, nos hemos trasladado hasta una de las principales fábricas de chicles de nuestro país para mostrarte el principal proceso de este interesante y riquísimo producto. Así que acompáñame en el siguiente reportaje. El departamento de chicles de esta fábrica abrió sus puertas a las cámaras de Hola El Salvador. Y es que esta popular golosina es la favorita de niños y jóvenes. El proceso en teoría es sencillo. El ingrediente principal de la goma de mascar se pone en un horno por algunos minutos. Luego se vierte en esta máquina donde agregan azúcar y el saborizante a frutas que percibimos al consumirlo. Ahorita estamos en la sección de cocinas. Aquí es donde se hace el mezclado de los dos ingredientes principales del dulce, que es glucosa y la azúcar. Ahí se mezcla con un poco de agua y cuando llega a una temperatura óptima es que se baja lo que se llama la descarga de la masa y pasa a esta mesa de enfriamiento porque bajan a altas temperaturas, lo que es la masa de dulce. Una de las grandes diferencias entre ambos procesos es que el dulce necesita cocción. Lo que estamos viendo acá a altas temperaturas. En cambio en el chicle no se necesita una cocción, sino que lo que se hace es una mezcladora donde se ponen los ingredientes, que es la goma base, un poco de glucosa y azúcar. Tal vez ese proceso después se lo enseñamos, pero la gran diferencia, por supuesto, son diferentes ingredientes. En una hay cocción a altas temperaturas y otra es un proceso de mezclado. Esta masa de 215 libras de peso es lo que se produce en menos de una hora y diariamente se llegan a fabricar hasta 10.000 libras de chicle. Luego de que el chicle está listo se dividen partes de 50 libras para llevar el control y después procesarlo para su envoltura. Otra deliciosa golosina tan popular como el chicle son los dulces. El proceso de fabricación es un poco más complejo. En esta parte se cocina en agua, glucosa y azúcar a altas temperaturas. Esta masa recién acaba de salir de las cocinas. Aquí en este molde, en esta base, se le echa el resto de los ingredientes. Entonces aquí se le echa las esencias, se le echa el colorante y otros aditivos que contiene el dulce. Depende del dulce que estamos haciendo. Lo que está haciendo ahorita el muchacho es tratar de dosificar proporcionalmente lo que es el color y la esencia. Como podrán ver, todavía está bien caliente la masa, entonces de aquí pasa a las mesas de enfriamiento para amasar la masa, por decirlo así, y dosificar aún de una mejor manera lo que es el colorante y la esencia y los otros aditivos. Y de ahí ya pasa a la máquina. Tanto el dulce como el chicle son procesados por esta máquina industrial que los convierte en el producto que nosotros consumimos para endulzar el paladar. Para Ole El Salvador, Lorena Mengíbar.